¿Sabes qué? Lo que va... Vamos a invitar mejor. Sí, tenemos que parar aquí porque tenemos un invitado que sí es bien talentoso. ¿Cómo que sí es bien talentoso? ¿Estás intentando decir algo de mí? No, mueve muy bien los ojos. A mí me acaba de contratar una empresa para hacer un evento. Mira, hay una silla que nos separa y por respeto al bebé no te voy a golpear. Mira, esto se llama Act for the Kids. Act for the Kids. Act for the Kids. Exactamente. Y por eso tenemos un invitado de lujo. Es el gran. El único. Nickelodeon. Fuegador de la Escuela del Barça. Apúrate, Luz. El gran amigo de los niños. Así. Él es... ¡Luciano Larú! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Luciano, qué bello! ¡Luciano, por favor, bienvenido entre memes! ¿Cómo siento? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, te presento una amiga más que la llamada. Luciano, ¿cómo estás? Luciano, primero saluda aquí a... ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Él es Luciano Larú. 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 Así como el día, ¿te acuerdas el que metía el cuello? Por favor, Luciano, puedes leernos esto de acá. Oliver Gerú. Ok, gracias. ¿Ya ves? Perdón, ¿de nuevo? Oh, si no. Oliver Gerú. Gerú. ¿Y no es Oliver? ¿Hace un rato? Oliver. 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 Ok. ¿Estas las cosas como son? Por si acaso, porque le hemos preguntado. Luciano habla inglés. Habla francés, habla español y habla catalán. Catalán, sí. Catalán también. Por eso me haces acordar al Miguelito, ¿eh? Catalán, habla catalán. Porque sí. Y Luciano, la gente quiere saber, los que están viendo entre memes, ¿por qué estás aquí en Perú, fuera de que tu mami es peruana y quieres mucho el Perú y te encanta la papa y la huancaina, ¿por qué estás aquí en Perú? Vení por representando Act for Kids Jugando. Ah, ¿cómo se llama? Act for Kids Jugando. Act for Kids Jugando. Exacto. Act for Kids Jugando. ¿Y de qué se trata esta iniciativa, Luciano? Act for Kids Jugando es donde ayudamos niños a través del fútbol. A través del fútbol. Sí. Tú has sido parte de un documental que hizo Nat Geo que se llamaba Soñando con el fútbol. Sí. Y reunía a varios peques de diferentes países y viajaron ¿a dónde? ¿A Colombia? ¿A Madrid puede ser? A Barcelona. Barcelona, bueno. Ya. ¿Colombia, España y a dónde más? ¿Solo Colombia y España? Sí, solo Colombia y España. Pero bacán, ¿no? Porque tú dices que es for Kids. Claro. ¿Colombia, for Kids? ¿La comida? La comida también. En la estadía también. ¿Cuál es tu comida favorita, Luciano? Sí, imagínate que me dices, necesito comer algo ahorita y yo te lo pido. ¿Qué pedirías ahorita? Macaron y en chis. Macaron y en chis. Qué rico. Mi favorito. Luciano. Quiero que sepan que esto es bien importante porque noviembre es un mes sacudido de eventos. Por ejemplo, mientras la gente está alistándose para la carrera, ese es el día también del campeonato Act for the Kids. Ah, sí, va a haber un campeonato. Se está organizando un campeonato como parte de las actividades que hace Act for the Kids. Para que la gente se gane un poquito, disculpa que la cortaba amigo papaya, video de Luciano para que sepa más o menos de qué hace. A ver, vamos a ver un video de Luciano. Mi nombre es Luciano, soy 10 años y vivo en Vancouver, en B.C. I have a pretty big family. Mi mamá es preciosa. My brother is a very special boy. He has his program syndrome, so he doesn't really socialize a lot. They're completing each other, you know, they're very close and they're my inspiration. As a family, we've been going through a lot of things. Mi marido que perdió el trabajo. Comenzar de cero aquí en Vancouver fue algo muy difícil al principio. There's one thing we knew. We're going to stick together. I want to support my family and what they're doing. I want to be the best in the entire history of soccer. Luciano es muy perseverante. Cuando quiere algo, no para hasta que lo consigue. Muy bueno, el documental, ¿eh? Bien, Luciano. Luciano, qué emoción tenerte acá. Oye, Luciano, ¿y también te gusta el hockey? ¿Viste que también te gusta el hockey? Sí, jugo de hockey, sí. Bueno, como voy a canadiense, juega hockey, pues claro. Luciano, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años. 11 años. 11 años y tengo mi campeonato. 11 años y tengo mi campeonato. Sí, claro. ¿Qué tenías? Tenía un álbum de figuritas. Tú, por favor, no nos cuenten. No, 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 no nos cuenten qué tenías a los 11 años. Tenía granitos. Quiero contarles a todos que en realidad este campeonato es de Luciano. Ajá, lo estás organizando tú, Luciano. Sí. ¿Quiénes van a participar en ese campeonato? Van a participar muchos equipos y academias, academias de Perú, de Los Olivos. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué están participando? Para ayudar a niños que no tienen, porque yo sé lo que es tener mucho y tener nada. Y yo sé cómo se siente tener nada y quiero ayudar a los niños que no tienen mucho. Muy poca gente que seguro se está ganando con Luciano, no sabe que Luciano también es un gran actor. Ha aparecido en Nickelodeon. Sí, Nickelodeon. Nickelodeon, ¿o qué? Nickelodeon. Ya, y Luciano, yo sé que tú lo mucho o poco que ganas lo donas. ¿A quién se lo donas? Dono a los niños aquí en Perú. ¿Qué tal bobazo de Luciano? Bueno, en realidad es algo que me sorprende, Luciano, tú con 11 años, claramente también hay que agradecerle y todo viene de casa, su mamá, tu hermano, tu papá, de verdad. De verdad es un lujo tenerte acá, Luciano. Qué lindo que te apoyen. Qué lindo que te apoyen. Porque tu causa es súper, súper noble, encima no hay nada más divertido que quien organiza la causa también sea de tu edad. Totalmente. Hay empresas que se han sumado que es importante mencionarlas. Por ejemplo, la Escola de Barcelona ha donado los uniformes. Sí, ¿cierto? Ah, claro que sí. Y hay una clínica que está donando el refrigerio y las bebidas, obviamente. Ya. Y una constructora que se ha encargado de donar las pelotas de fútbol de tamaño oficial. Ajá. Sí, oficial. Y bueno, y Luciano que también está haciendo su aporte en su carrera de actor y modelo, lo que ha ganado lo está donando también. Y eso es muy importante, 11 años. Y por eso, Daniel Marquina también va a ser una gran donación. Daniel Marquina está donando una cifra. No quiero ser, no me gusta esto. Tres relojes, va a ponerle. No me gusta. Yo quiero que por favor, yo quiero que por favor, todos acá, juntos los que estamos acá, le vendemos un aplauso gigante a Luciano, que es aparte de buen niño, buena persona, tiene un corazón gigantesco. Y encima, con una causa como esta, merece un gran aplauso. Bueno, además, Luciano tiene dos sueños, dos metas a través de este campeonato que ha hecho, que creo que ya, a mí me parece que ya se te van a cumplir. Que quiere conocer, obviamente, a la selección. Le encantaría que algunos jugadores de la selección vayan al campeonato. Ah. Que sería hermoso, porque en realidad, uno no sabe de este campeonato que se está haciendo. Imagínate que se forme la nueva sele peruana. Claro, al final, ¿cuáles son las fechas de tu campeonato? El 17 de noviembre, en Poli Deportivo de Pro, en Dos Olivos. En Dos Olivos, a la una de la tarde. La selección siempre ve Movistar Deportes, y este es una... Y tenemos amigos también de la selección, por favor. Y sería genial que apoyen de alguna manera a Luciano, si es que pueden, también sería genial. Y te vas a ver el partido de Perú, jugador de todas maneras, ¿sí o no? Sí. Ah, ahí lo vamos a encontrar. Justo estaba leyendo, tu primer profesor de fútbol fue Óscar Ibañez. Sí. Mira, qué bacán. ¿Y ya se ha encontrado con él o todavía? Todavía no lo ha visto. Óscar Ibañez, que por favor, si está viendo entre memes o alguien que esté cerca a él, dígale, por favor, que Luciano se quiere reencontrar con... Con su profe. Con su profe, que cuando tenías cuatro años, creo, ¿no? Era bien chiquitito. Tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Viene practicando fútbol desde los tres, cuatro años. Es bravo, pues. Aprende, papaya. Sí, Luciano. Algunos hemos nacido negados para estas cosas. Luciano, pregunta importante. Sí. ¿Tú quieres ser futbolista, un futbolista que actúa y modela? ¿Quieres ser un actor que modela y juega fútbol? ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo que quieres hacer ahorita? Ahorita quiero ser un futbolista. Ok. Futbolista profesional. Sí. Y yo estoy actuando para ganar dinero, para donar. Sí, fue que actuando va a ser mi trabajo, mi segundo trabajo. Tu segundo trabajo. Hermoso, hermoso. Es como Superman, pues es Superman y es que... No puedo creerlo, tan chiquito y nos enseña tanto a nosotros y a la gente que esté viendo entre memes. Y a las empresas que estén viendo entre memes, le están enseñando un montón. Exactamente, así que los que se quieran animar pueden comunicarse con Luciano también para participar de esta linda iniciativa. Sí, sí, sí. A ver. En Instagram es Leroux Luciano. Leroux Luciano. A ver, ahí ponlo por favor. Arroba Leroux Luciano. Sí. Y en Facebook es Luciano Leroux. Ojalá que lo escriban bien. Sí. Está bien escrito Leroux. Ahí está. Leroux, para los que lo leen así, es Luciano Leroux. Pero se escribe así. Claro que sí. Ten en cuenta. Una acción noble, pues. No tirando la finta con los perritos. Una acción noble, ¿me entiendes? Yo estoy contigo Luciano toda la vida, mi hermano. Yo me voy a llevar a Luciano a ser algo conversando güey ahorita. Lo voy a comprometer. No, no, no. Y también... A ver, ¿está bien o no está bien? Ahí está. Ahí está. Arroba Leroux Luciano. Arroba Leroux Luciano. Sí, eso es mi íntimo. Perfecto, perfecto. Y también, ¿qué querías decirnos? También, prepárate. Ok. Te invito a tú, tú y tú. Ajá. Para que vayamos a todos. Sí, claro. Te invito a todos. Hay que ir, hay que ir. Vamos a ir, vamos a ir. Muchas gracias, señores de arriba. Leo, se para por favor el 17. Vamos a ir al campeonato. A la una de la tarde. Te invito. A la una de la tarde. Le late el ojo. Le late el ojo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Directo, dice el otro. No, no, no. Vamos a ir nosotros. Si quieres tú te sumas. No sé dónde va a ser el amanecer ese día. A la señora será de una... Pero ya. Una... A una en adelante. A cuatro. De una a cuatro. De una a cuatro. De una a cuatro. Bueno, es un campeonato para niños entre 9 y 12 años. Así que van a poder participar. Hemos tenido acá el gran Luciano. Esto va a ser el 17 de noviembre en el Polideportivo Pro de los Olivos a partir de la una de la tarde. Así que va a ser una fiesta divertida en donde los chivolos la van a pasar bien, van a jugar fútbol, van a sonreír y van a tener regalitos, pues, ¿no? Exactamente. Las camisetas de balas, las pelotas y todo. Gracias, Luciano. Y sobre todo van a estar al lado de Luciano. Gracias. Excelente iniciativa, Luciano. Esperamos que tanto tú como los niños a los que estás apoyando cumplan sus sueños. Y ya saben, si es que quieren sumarse a la iniciativa, pueden ir al campeonato, ganarse con las redes de Luciano y participar, que está buenísimo. Por favor, despedimos con un fuerte aplauso a Luciano. Un aplauso para lo que se agradece, por favor. Grande, Luciano. Grande, Luciano. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con muchísimos más aquí en Entre Memes. Ya volvemos. Regresamos.